Gigi Wey Vamos a analizar los yankees Ya me van a tirar el liquido Tómame eso DJ Koh DJ Koh, tómame eso Vamos a analizar los yankees Contra Tampa Que tu eres hater de los yankees Ya los yankees te están haciendo esto Que ellos te están haciendo esto Que ellos vienen por ahí Señores Dale like, comparte y comenta Este contenido Los yankees de Nueva York Que le dejaron el sótano Al equipo de Boston Red Sox Y ponen su récord En 23 y 18 Récord en su casa De 16 y 9 Un récord muy positivo Por encima de 500 Y en la ruta récord de 7 ganados Y 9 perdidos O sea, los yankees Que le dieron una paliza Al equipo de Oakland Cuando los yankees Antes de jugar con Oakland Venían padeciendo De ofensiva Juegan con el equipo de Tampa Que es el primero de la división este Con récord de 30 y 11 Y ya le han ganado 2 juegos De una serie De 4 partidos Que esta pasando con los yankees En los últimos partidos? Han estado bateando Y cuando los equipos batean Yo siempre le he dicho en mi análisis Hay posibilidades de ganar un juego de béisbol Tu ganas haciendo carreras No dando hi Aunque los hi Es la antesala de anotar carreras Y los yankees de Nueva York Que hoy viniendo de atrás Le ganaron Al equipo de Tampa Bay 9 carreras por 8 Dos honrones Dos honrones de Aaron Josh Y queda demostrado Que cuando Aaron Josh Llega al equipo de los yankees Y pone la ofensiva Él como que le pasa un cable A los demás jugadores La realidad Es que el equipo de los yankees Con este despertar ofensivo Contra Tampa Está mandando mensaje claro ¿Cuál es el mensaje que mandan los yankees? Que nosotros venimos ahí ¿Por qué? Porque tú estás jugando con el mejor de la división Que ya tiene 30 juegos ganados Y ya tú le has ganado dos juegos O sea, si Tampa gana mañana Simplemente van a dividir la serie Y qué tan importante es Tú ganarle al fuerte Eso de cierta forma Como que proyecta Mucha cosa positiva En el equipo Anthony Volper El novato Que le vengo diciendo Desde que él estaba bateando uno y pico Que ese chamaquito va a batear Porque los turnos que él coge En home play Tú te das cuenta El que ha jugado béisbol Que el chamaquito va a batear No sé si este año No sé si es mañana Si es pasado Si es el 24 Pero para mí Anthony Volper va a batear Tiene de dos intentos De robo de base Todavía no lo han atrapado Hoy Cortés abrió Le hicieron 6 carreras Y el equipo Pudo repuntar Y ganar el juego Otra cosa El bullpen de los Yankees Y uno De los principales lanzadores Que tiene el equipo de los Yankees Es el dominicano Wandy Peralta Que tiene una efectividad Por debajo de dos Que debiera de ser el cerrador Del equipo Porque Clay Home Lamentablemente Tiene una efectividad Por encima de cuatro Ron Marinacio Sigue haciendo buen trabajo Michael King Aunque en estos días Le dieron un par de cables La gente cree que un cerrador O un relevitas Si pierde un juego O pierde la oportunidad De salvar un juego Ya se acabó Ya no va a poder Volver a hacer el trabajo Y no es así Los Yankees Mañana juegan Con el equipo de Tampa La última serie Allá en el Bron Y la verdad Que de los Yankees Ganarle la serie a Tampa Esto va a radiar Muchas cosas positivas Como ya la está radiando Porque ya hasta los fanáticos Se están avivando Cuidado con los Yankees Porque ya le dejaron El sótano a Botton Y esto es un mensaje claro A los haters de los Yankees De que el imperio viene Mi gente dale like Comparte Y ahí vienen los Yankees Un mensaje claro Un mensaje de la serie Eres un mensaje de la serie